Que permanezca siempre, Señor, en nuestra cena en abundancia. Gracias, Señor, por los alimentos que hoy están en esta mesa, Señor, para compartir. Gracias por las manos de quien nos preparó y de nosotros que nos vamos a alimentar, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, y para que nunca, Señor, nos parten los alimentos en nuestra casa, le pedimos abundancia. Gracias, Señor, por hacernos dignos de esta mesa. Gracias por la compañía y gracias por cada una de estas parejas, Señor, que hoy cenan juntas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos a ti, nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén. 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 Buen provecho. Gracias.